hola amigos youtube soy su amigo garo en este vídeo vamos a estar hablando sobre el tema de inversiones sobre las criptomonedas esta es una nueva forma de invertir que acaba de empezar que apenas está expandiendo a países latinoamericanos y que en eeuu ya ha tenido un tiempo en el mercado que son aproximadamente 10 años pero realmente el boom de estas inversiones empezaron en el 2016 en este vídeo les voy a explicar cuáles son las monedas más importantes cómo es que este sistema funciona y cómo es que tú puedes invertir cantidades pequeñas de dinero y que se pueden hacer gigantescas y que puedes tener unas ganancias muy muy buenas bueno amigos lo primero que tienes que saber es qué es una criptomoneda cómo es que eso funciona cómo es que tú puedes invertir dinero bueno lo primero que tienes que saber es que una criptomoneda no es dinero de verdad no es dinero que tú que un país creó las criptomoneda son servicios digitales en los que tienen un número limitado de monedas y que las personas pueden comprar cuando este sistema termina ese esa cantidad que tiene de dinero entonces ahí es cuando el valor empieza a subir más si digamos tienen 10 millones de monedas al momento de que se gastan las 10 millones de monedas el precio sube arriba de un dólar entonces si hay monedas que empezaron valiendo 6 centavos 5 centavos de dólares y que ahorita cuestan miles de dólares entonces digamos si tú quieres comprar una moneda que está muy barata ahorita o que acaba de empezar este servicio puedes comprar las monedas a un precio de un dólar que son aproximadamente 20 pesos mexicanos si estás en méxico y entonces ya después de eso te esperas un tiempo eso es a lo que se le llama inversión mantienes la moneda y cuando este servicio se haga más grande tus 20 pesos o un dólar se van a maximizar se pueden subir a no sé 200 pesos 10 dólares dependiendo del tipo de servicio les quiero dar ejemplos el primer ejemplo creo que todos saben cuál es que es la bitcoin es la moneda por excelencia en el mundo de las criptomonedas esta moneda la bitcoin empezó valiendo 6 centavos de dólares hoy cuando grabo el vídeo que es en febrero 8 esta moneda tiene un valor aproximadamente de 40 41 mil dólares que sería aproximadamente 900 mil dólares 900 mil pesos mexicanos hubieron personas que compraron esta moneda en el 2011 cuando esta moneda empezó y el precio como les dije era de 6 centavos si hubieron personas que mantuvieron esa moneda por estos nueve años hubieron bajas bajadas y subidas de la moneda estas personas de hecho ya se hicieron millonarias pueden encontrar mucha información de esto en internet aquí les voy a dejar unos links para que ustedes se den una idea también si están pensando bueno dónde puedo comprar esta moneda en qué lugar es que yo puedo invertir yo les voy a aconsejar dos lugares que son lugares que funcionan en méxico aplicaciones que funcionan en méxico lo puedes hacer desde tu teléfono la primera aplicación es coinbase también se los voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes se den una idea de cómo descargarla la siguiente aplicación es la aplicación vainas esta aplicación también funciona en méxico y funciona exactamente igual ahí les van a dar las gráficas de cómo empieza a subir y bajar la moneda ahorita mi mejor consejo si vas a poner un poco de dinero te aconsejo que la pongas en ethereum esta moneda está empezando como bitcoin es la segunda más importante de hecho como les dije al día que estoy grabando este vídeo la moneda vale aproximadamente mil setecientos dólares solamente por una moneda pero hace un año esa misma moneda valía 90 dólares nada más si hubieron personas que mantuvieron esta moneda por un año ya llevaron una ganancia de más de mil seiscientos dólares esa ganancia ya se queda si tú decides al día de hoy sacar esa moneda es lo que se te va a dar de ganancia si estás pensando bueno garo esas monedas son muy caras yo no tengo ese tipo de dinero para invertir y dejarlo ahí guardado no te preocupes hay monedas que apenas están empezando que valen menos de un dólar de hecho yo tengo dinero yo esa información que les estoy dando este dinero que yo tengo está invertido ahorita mismo aproximadamente en una semana y les voy a dejar el ejemplo aquí en la pantalla yo hace una semana puse trescientos dólares que era lo que yo podía poner en mi cuenta eran eran unos ahorritos que tenía ahí al día de hoy que estoy haciendo este vídeo tengo aproximadamente cuatrocientos noventa dólares hice aproximadamente en dinero mexicano aproximadamente cuatro mil pesos un poquito menos de cuatro mil pesos ese dinero obviamente lo voy a dejar ahí creo que ese dinero puede crecer mucho más un consejo para las personas que están empezando si dices ok voy a hacerte caso voy a poner 50 dólares aunque son mil pesos mexicanos y de repente ves que pones tú en una moneda digamos bitcoin tú pones el dinero en esa moneda y a la semana el dinero que tú tenías son mil y empieza a bajar no te preocupes puede llegar de hecho tu dinero a valer cuatrocientos pesos 20 dólares que se baje totalmente pero como les dije las inversiones son así suben y bajan tú mantente en lo que estás haciendo no muevas nada la moneda va a volver a subir es como todo si quieres intentar pegarle al gordo y intentar enfocarte en las monedas que son pequeñas también lo puedes hacer con una cantidad pequeña la que tú puedas permitirte perder porque esto es así no todas las monedas se van a ser millonarias no todas las monedas van a subir de precio hay monedas que empiezan valiendo 10 dólares 5 dólares y terminan bajando en los centavos así que yo otro consejo que te doy es que si vas a empezar a hacer esto es que empieces a hacerlo con dinero que tú puedes permitirte perder obviamente esa no es la intención obviamente nosotros queremos tirarle a invertir una cantidad y que en un año en dos años valga más yo como les dije en un ejemplo puse aproximadamente creo que fueron 100 dólares puse en una moneda que valía 18 dólares al momento de yo comprarla compré aproximadamente seis monedas más o menos con los 100 dólares y tuve la gran fortuna de que en ese día que la compré la moneda empezó a subir y llegó un tope de 44 dólares entonces el dinero se me duplicó esos 100 dólares se convirtieron en 200 dólares esa es una de mis ganancias que yo tuve a esta moneda ahorita obviamente ya se bajó como les digo las monedas suben y bajan la moneda se bajó se bajó a 29 dólares y la moneda es la moneda uma de hecho si ustedes quieren ir a revisar lo que yo les estoy diciendo tienen todo el derecho pueden verlo en la aplicación en la aplicación está todo eso y como les dije la moneda bajó pero no bajó al precio que yo la compré yo aún así tuve una ganancia de 10 dólares por la moneda en menos de una semana y la moneda se ha mantenido ahí yo por mis proyecciones que he estado viendo la información que está he estado buscando en internet en diferentes páginas en diferentes noticias en la página oficial de este servicio que es uma la moneda tiene una proyección que en uno o dos años puede llegar a 400 dólares entonces básicamente lo que se está haciendo o al menos lo que yo estoy esperando que pase es que la moneda cuando yo la compré valía 18 dólares tengo seis monedas en uno o dos años la moneda va a valer 400 dólares o eso es lo que se estima o lo que se espera ojalá sea más si es un poco menos obviamente está bien porque no se va a bajar al precio que yo la compré y se va a obtener una ganancia entonces ahí es cuando uno ya puede decir ok ya invertí mi dinero tuve este dinero guardado aquí un año ya tuvo esa ganancia entonces ya se retira la ganancia amigos algo es que algo que les quería mencionar es que no necesitas que comprar una moneda completa puedes comprar una fracción de la moneda si estás pensando en comprar monedas caras está perfecto no necesitas por ejemplo en ethereum o bitcoin no necesitas que comprar la moneda completa puedes comprar una fracción de la moneda y aún así al mantener tú esa fracción de la moneda si no la usas si no la intercambias por otra moneda la ganancia va a seguir subiendo por la cantidad que tú tienes así que si quieres invertir en esas de hecho ese es mi consejo creo que para empezar a ver una ganancia importante o ver una ganancia segura es invertir en las monedas más importantes ahorita en el momento de que estoy grabando esto las monedas más importantes la primera es la bitcoin la segunda es ethereum y la tercera hasta ahorita es cardano esas tres monedas son las más importantes de hecho si te gustaría empezar con cardano creo que sería una buena opción ya que cardano ahorita está bien baratita no es una moneda cara aquí les voy a dejar el precio para que se den una idea de cuánto es lo que cardano cuesta y en mis proyecciones o lo que yo he estado investigando cardano va a poder llegar a una cantidad considerable a un crecimiento grande así que esas son las tres monedas que yo les recomendaría con las que empezara bueno amigos eso sería una explicación más en general de lo que son estas monedas las criptomonedas les voy a estar haciendo vídeos sobre cada una de las monedas sobre cómo es que funcionan sobre las proyecciones que tienen las monedas sobre las últimas noticias que van a afectar a estas monedas para que ustedes se den una idea a cuáles monedas son las mejores opciones que ustedes tendrían para comprar amigos espero que les haya interesado este tema a mí se me hace bien interesante si les interesó el tema déjenle like el vídeo compártanle a un amigo que esté pensando en invertir un poco de dinero esta es una excelente opción otra vez yo no me quedo con absolutamente nada del dinero toda esta información ustedes la pueden encontrar en internet yo simplemente se les estoy trayendo en un vídeo para que ustedes se den una idea de todo esto y estar más informados sobre el tema bueno amigos eso sería todo por el vídeo para las personas que están pensando en entrar las que se animaron después de este vídeo les deseo mucha suerte ojalá que antes de hacer una compra investiguen bien sobre la moneda que van a comprar eso sería todo por el vídeo yo soy garo me despido pero no se olviden que los veo en un siguiente vídeo